La falta de agua en Ocozocoautla tiene a sus habitantes desesperados. Hay quienes afirman que incluso han recibido agua potable una vez en un lapso de tres meses. Su presidente Javier Alejandro Maza reconoce que el problema está en las 500 comunidades que comprenden el municipio. Sí, me preocupa a mí que no hemos podido cumplir y son muy honestos y la verdad también es un tema que me apena mucho ahí con la sociedad porque precisamente ayer después estaba yo con un grupo de señoras mayores y me decía, doctor, el agua, el agua, ¿no? Entonces estábamos en casa de día. Ya les dije, bueno, ya se va a resolver. La ciudadana Teresa Velásquez, por ejemplo, se mudó de casa hace dos meses y solo una vez ha recibido agua potable y por lo mismo ha tenido que comprar. Pues ahí donde estamos, dicen, cada tres meses llega el agua. Sí, pero no se fue porque todavía va para dos meses que estamos ahí. Este, una vez hemos comprado desde que llegamos a rentar ahí. El agua no llega, pero el cobro sí. Por ello tienen que comprar pipas, hasta cuatro de 230 pesos cada mes por familia. Que nos diera siquiera más, un poco más seguido el agua. Porque la verdad, los recibos son constantes, pero el agua no nos llega. Durante el mes compramos, este, como cuatro veces, este, el agua. Que está la, los cuatro mil litros, está a 230 pesos. Échale pluma durante el mes, compramos cuatro veces. Tampoco es un problema de la administración de Javier Alejandro Maza. La escasez la viven desde hace años. Y por ello, se conforman aunque sea con que les llegue cada 15 días. He venido a hablar la gente ahí, que se están, que no hay algo, que se descompone la bomba. La cosa es que cada 15 días o un mes llega. No tengo que estimar el agua, pues, para que aguante. Aunque nos diera el agua, ya con eso estamos satisfechos. Yo, de mi parte, con eso estoy satisfecho que no nos falte el agua. Que me llegara cada 15 días, estaría perfecto. La solución la ofrece el alcalde antes de que termine junio. Así dice que lo va a resolver. Tenemos en total nueve pozos ahí en el ayuntamiento. Este, ahorita afortunadamente que empezó a llover, bueno, se van a restablecer muchos de esos pozos. Se van a restablecer, van a tener más agua, ¿no? Entonces, ya desde antes veníamos trabajando con diversas reconexiones que se están, interconexiones más bien, que se están haciendo entre los pozos. Y habilitando una línea que es de 12 pulgadas, que ahí ha estado sin utilizarse. Y, bueno, con esto vamos a estar teniendo un promedio de 150 litros por segundo, que con eso ya seríamos bastante bien a la cabecera. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Suscríbete al canal!